Música Por primera vez en la Argentina se realizó el Fashion Film Festival, un espacio creado para promocionar y premiar a las mejores producciones cinematográficas de moda y que tuvo como sede a Buenos Aires, una ciudad que se abre paso cada vez más en esta nueva tendencia mundial. Lo que quisimos hacer con este festival es generar un lugar, un espacio para que los realizadores cinematográficos y los diseñadores conocieran un poco sobre este nuevo género. Armamos una convocatoria, quedaron 25, de los cuales estamos muy contentos que 7 son argentinos, así que es un lindo promedio. ¿Qué es un Fashion Film? Es un discurso audiovisual muy vinculado con el mundo de la moda, bien por su lenguaje estético o bien por el contenido en sí, que son diseñadores de moda o grandes casas de grandes diseñadores que lo usan para comunicar su mundo, su universo. ¿Cuál es la diferencia entre un Fashion Film y una pieza publicitaria convencional? El spot de televisión, por así decirlo, es mucho más persuasivo, te intenta convencer de que compres, mientras que el Fashion Film es mucho más emotivo, te enseña unas imágenes que te trasladan a un universo, a una idea que tiene la marca. ¿Cuál es la mejor plataforma de difusión para un Fashion Film? Internet. Internet es como el centro de todo hoy en día. Si no estás en Internet, no existís básicamente. ¿Qué le dirías a un joven realizador que quiere introducirse en el mundo del Fashion Film? Pues que vea que aquí tiene una oportunidad, que en publicidad al final siempre hay unas pautas muy cerradas, pero el Fashion Film es un género que corta esa forma de entender el mundo de la moda y lo hace mucho más libre. Puedes experimentar, crear, y eso es muy bueno porque creces, aprendes de tus compañeros y está muy bien. Con charlas y debates, el festival contó con invitados locales y la presencia de algunos de los mejores profesionales internacionales del mundo del Fashion Film. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.